Empieza, voy a hacer coches, y los coches que se compran, ¿dónde están? En el escuadrero, ahora hay que echarle, el equipo, el equipo, el equipo, va a estar caminada en este lado de la otra y en la otra de esta, que uno es muy malo para dar la ganas, ¿de qué nos hicimos? Los posicionarios no pueden tarrear, ¿no? Esto va a oír puza en el público, pues va a ver la granada, que son pelotas, ¿de acuerdo? Va a ver que el equipo no puede, pues que tiene que hacer, echarla a los posicionarios, ¿de acuerdo? ella, si se acaba el tiempo, donde haya la pelota, es el tiempo entierro, no va a pasar nada pero hay otra manera muy importante de ganar en cada equipo va a haber coche de luz ese coche, ¿qué se va a diferenciar? porque va a llamar a Martín ¿de acuerdo? entonces, no podré acertar nada pero lo que da falta es, al momento, jugándote al coche de luz y si le dais a un coche normal, cuando se ha hecho el trato, se acaban pero si le dais al coche de luz o sea, sabéis que jugá, vale a ver, lo hagan, 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 lo hagan y eso ya va yo ya, si me lo dais a una parola perdona aquí se voy a ver la parola el trato toda la variedad directo hace igual o aquí en la mitad de azul aquí volvamos y aquí volvamos y aquí es 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 ¡Gracias! 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 Buena herida. ¿Vale? Juaní. Como segundo campeón. De esta guerra. ¡Su campeón! ¡Su campeón! ¿Vale? Un aplauso para el equipo rojo. ¡Gracias! 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 ¡Barre! ¡Migue! 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 ¡Por aquí! Y como previo, ¡Migue, Migue! El coche azul... ¡Y en vez de poner un coche azul, pon un coche rojo! Tu never poorer. Y como previo, ¡esta tenemos a! ¡El jugador más limpio! ¡Que salqué 다시! ¡B spectacle! ¡Qué tal! La cual nos ha prometido que está jugando en todos los juegos, con pelotazos. ¡Pabiar! ¡Vamos! 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 ¡itheve que estáis aquí! ¡Pero yo no puedo hablar más, profe! ¡Ya, no! ¡Yo, yo! Me encanta! Sí, a mí también me ha encantado todo, ¿vale Carmen? La cuestión es que, salió unos cuantos parones. O sea, de 5 por 10 hartos.. ¡Gracias!